Con el término del fútbol argentino vos no te cuentes. Y si te metes, tenés consecuencias como las que tuvo Independiente. Pero no todas, porque hay cosas que son propias. Pero yo te pongo un ejemplo. Hay muchos equipos de fútbol que contratan jugadores sin dinero. Vos no podés enfrentarte a los representantes de los futbolistas. Porque el día que no tenés plata necesitas un jugador que te lo va a traer. El representante de los futbolistas. Capaz que te va a meter en el medio uno que a vos no te guste tanto. Política. Política. Eso. Los periodistas, los medios. Vos decís, es auténtico porque dices lo que piensas. Sí, pero es el presidente Independiente. No es el presidente Javier Cantero, o sea, Anáima o Javier Cantero. El presidente Independiente lo representa a todos. Todos.